A tan solo cinco meses del año 2019, corredores de seguros aseguran que han disminuido en un 12% la compra de seguros tanto para vehículos como para viviendas. Detalles en el siguiente reporte. El sistema de aseguradoras sigue decayendo como efecto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Así lo explica el licenciado Carlos Ponce, representante legal y asesor de seguros. Actualmente, desde lo que se vivió en abril del 2018, se vendieron 77 millones de dólares. Estoy hablando de primas netas emitidas en el primer cuatrimestre. En el cuatrimestre que vamos, del 2019, se emitieron 67.86 millones de dólares. Según esta información que fue proporcionada por la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras, que como ustedes sabrán, la CBOIF es el ente regulador de todas las compañías de seguros, las aseguradoras privadas y la única aseguradora estatal, que en este caso es el INICER. Esto representa un 12.12% en las primas netas. Pero, ¿cuáles son los seguros que todavía sigue demandando la población nicaragüense? Sí, fíjate que eso es una excelente pregunta. Porque el crédito en sí, recordemos que el crédito, como no está dando, se está viendo lo que son los seguros patrimoniales, los seguros de vida. Y más que todas, ahora que han quedado muchas personas desempleadas, han regresado su casa, han regresado los vehículos. Y el sistema asegurador se movía en estos dos productos principales, en los financiamientos de las casas de habitación, en el financiamiento de los vehículos. Cuando antes se vendían en Andiva 23.000 a 25.000 vehículos, tal vez el año pasado cerraron hasta con 5.000. Imagínate cuántos vehículos fueron los que no se vendió el año pasado. Ponce hace el llamado a la ciudadanía a buscar asesoría con corredor de seguros, ya que en temporada lluviosa, viviendas y autos son los principales afectados. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10.